¿Cuál fue la emoción de la cancha? ¿Cuál fue la emoción de la cancha? Y creo que el segundo set lo que ajusté fue un poquito más de agresividad y convicción en esos momentos para quebrar y para jugar un poco más confortable con el score. Él es un jugador bastante sólido, rapidísimo, se mueve mucho, muy bien en el fondo de la cancha, así que hay que tener paciencia para trabajar los puntos. Y creo que también es muy importante jugar con agresividad, con intención de ir para adelante, buscar el punto, porque si te quedas ahí jugando de fondo es bastante duro. En el segundo set también, como juego bastante atrás de la línea, empecé a tirar unos drop shots que también me salieron bien y me ayudaron a definir los puntos. Bueno, la verdad, Guga es mi ídolo, es un gigante en nuestro país, lo que hizo es impresionante. Yo como le dije, me encanta Guga, seguramente fue una persona que me motivó mucho a jugar ese deporte y creo que los gritos mientras estoy jugando son para soltar, para poner energía también. Y me gusta hacer eso y estar intenso en la cancha y luchando por todos los puntos, creo que fue muy bueno. La verdad, yo estuve muy sorpreso, porque es mi primera Davis y generalmente hay otros jugadores con mejor colocación en el ranking ATP que generalmente juegan Copa Davis. Y cuando me llamó el capitán, yo me quedé muy contento y creo que, o sea, yo tengo mucho orgullo de ser brasileño, jugar por la bandera y principalmente creo estar en equipo. Es una competencia diferente de las otras, acá hay una unión muy grande de todos, el equipo estuvo, la verdad, muy unido y muy feliz toda la semana trabajando duro. Y creo que el resultado se dio mucho por eso, creo que la energía que tenía para tener la coraje de hacer todo lo que hice vino de esa unión del equipo. Ah, eso sería un sueño, ¿no? O sea, mucha gente puede encarar eso como una presión o un problema muy grande. Existe la presión obviamente, pero yo disfruté mucho de la oportunidad de estar jugando un partido decisivo y tener la chance de salir así representando mi país y hacer el punto decisivo por todo un país como Brasil. Entonces, yo muy orgulloso y no imaginé, pero estaba preparado. Cuando la serie se quedó 2-1 y Montero empezó a perder, yo ya empecé a prepararme y estaba preparado para jugar y hacer lo mejor que podía. La verdad, yo creo que no existe eso de pensar que va a ganar fácil o que va a perder. Todos los partidos son un partido que empieza de 0 a 0, cualquiera puede ganar. Entonces, nosotros sabíamos que Dominicana tenía un buen equipo, aparte de Estrella no estar jugando. Es un equipo fuerte, jugando en la casa, un poco también creo sin la presión del país, así como que Brasil vino como un poco como favorito. Entonces, esas condiciones son muy peligrosas, hay que estar muy atento. Y creo que el país, nosotros, todo el equipo resolvió bien toda esa situación, pero el equipo dominicano también luchó mucho y jugó muy bien. ¡Gracias!